En un operativo conjunto entre unidades del Batallón de Alta Montaña número 10 y el CTI de la Fiscalía del municipio de Tuluá, se logró en las últimas horas la captura de 12 personas por el delito de minería ilegal, así como la de otra persona por el delito de porte ilegal de armas de fuego. El operativo se desarrolló en inmediaciones de los municipios de Sevilla y Tuluá, en la vereda Santa Fe. Es un sector limítrofe con el municipio de Tuluá, estaba específicamente sobre el río Bugalagrande, en el sector de la vereda Alegrías. Ahí se logra la captura de 11 personas y la aprehensión de un menor. Esto también es un agravante de que tengan un menor trabajando en estas actividades de minería ilegal. Otro agravante de esta situación que se presentó es que se presentaba en una zona de reserva forestal. Esto se presentaba en una zona de reserva forestal. Esa zona de reserva forestal lastimosamente se estaba viendo afectada con esta actividad de minería y es un primer paso en esta zona montañosa para nosotros poder ir reduciendo esta actividad de minería ilegal. Más de cuatro meses estuvimos detrás de esta situación. Coronel, ¿qué tipo de minerales estaban extrayendo de esta zona? ¿Cuáles eran los elementos que utilizaban y qué métodos utilizaban para hacerlo? Bueno, esta es una minería que de pronto no se ven las proporciones como en otros lugares del país donde se utiliza la famosa maquinaria amarilla, pero sí ya hay elementos mecanizados, elementos mecánicos para la extracción del oro. Allá específicamente la minería está constituida para la extracción del oro. Aquí el agravante también es el empleo del mercurio que es necesario para poder obtener el metal que se está extrayendo. Motobombas, canaletas, elementos para picar piedra, son mecanismos mecanizados rústicos hasta el momento, pero sí están constituidos como elementos que afectan el funcionamiento del medio ambiente. Gracias. Gracias.